Bueno, les voy a regalar un esbo para despojar la casa y sacar todo lo negativo de la casa, para la prosperidad. Van a coger cáscara de ajo, hoja de ajo, cáscara de ajo y bastante cáscara de cebolla, la cáscara de ajo, la cáscara de cebolla y si pueden, de diferentes tipos de color de cáscaras, aquí tienen cebolla, este color de cebolla también de la cáscara de la cebolla y le van a poner tres cáscaras de limones, van a coger un limón, lo van a pelar y la cáscara la vas a dividir en tres pedazos, tres cáscaras de limones, todo eso lo vas a poner en un sartén y si puede ser limón verde y limón amarillo, mucho mejor todavía. Le vas a poner cáscara de toronja, le vas a agregar la cáscara de piña, le van a poner cáscara de jengibre, no la parte de adentro sino la parte de afuera, lo pelan y la cáscara de jengibre, todo esto lo mezclan y lo ponen adentro del sartén en la candela y entonces adentro del sartén, que ya cuando empiece a salir el humo, le vas a poner un poquito de vinagre, vinagre blanco, varios tipos de vinagre, cualquier tipo de vinagre blanco y le pones vinagre blanco. Veis, esto, este remedio, este bo que nace en el Ordon, Metanlamegi, el 1313 del caracol, es muy, muy efectivo para sacar espíritus oscuros, espíritus malos, malas vistas, malas lenguas, malas negatividades en la casa o sorbo de que otros familiares que vienen a la casa de nosotros y nos dejan el osorbo de ellos, amistades que vienen a la casa de nosotros y dejan el osorbo, la negatividad de ellos, malas lenguas, malas envidia, habladuría. Si usted hace este remedio, este bo que hoy le estoy regalando por el Ordon, Metanlamegi, lo ponen todo a las cáscaras de esta, la ponen adentro de un sartén, le ponen un poco de vinagre blanco y lo ponen en la candela a fuego fuerte, cuando empiece a tirar todo eso humo, todo eso va a empezar a tirar humo, lo vas a pasar por todos los lugares, por todos los espacios de la casa, especialmente el baño, el caraje, el cuarto, en todos los lugares y vas a cantar Y vas a dejar las puertas encerradas de la casa para que se concentre el humo por lo menos media hora Y usted va a salir para la calle, por lo menos 20 minutos, media hora Y después ya usted regresa, ok, y vas a limpiar la casa ese día con agua de coco, agua bendita y vino seco Haz lo que te vas a encontrar desde el momento, toda la casa le va a cambiar la espiritualidad, la energía, la esencia Y se va a convertir en una casa completamente fresca Para más esposes gratis, aquí con el rey de los esposes, Dr. David Alcayú Síganme aquí en mi canal, muchas bendiciones, color de humo me lo bendiga Alcayú albeguau Y el radio, rev editing leb taka que Y el radio de la radio de Timur O mejor lerings de Timur Ajáme aquí conmigo Y el radio de Timur Gracias.